¿Cómo está querido hermanito Edo Caroy? Tienes la tremenda misión de hacer humor después de tu servidor que ya te está hablando Y lo más importante No hay nada más difícil que hay después de mi 101.7 Un manguerazo de éxitos Pongámonos serios Aló Aló Ándate mierda San Paolo y a ti te hablo Comenzamos el programa con la buena onda característica De siempre ¿Pero por qué tan mala onda, amigo? Imagínate empezar un programa así Ándate mierda Si no querías estar acá Vete Pero no la hagas más larga Vete, rehén Oh, son como esa Rehén ¿Por qué no podemos tener alegrías constantes en este país que perduren? Porque no las merecemos Porque Dios es un sábigo No, yo creo La Copa América Ganamos la Copa América Somos felices Al fin le volvemos Tenemos algo de confianza en el fútbol chileno En sus entrenadores En sus jugadores ¿Y qué pasa? Esto ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que es abandónica Entonces no lucha un poco más Yo soy abandónico Mi padre era abandónico Somos una generación de abandónicos Abandónicos No, y no solo tú Varias Mucha gente Mucha gente de abandónica Entonces ¿qué pasa? Que al final no luchan Y se quedan Y se quedan con lo que hicieron Y nada más Y al final Marcan el paso Por la cresta Pero imagínate ¿Cómo? Del amor al odio Un paso Aquí Del amor al odio Un contrato No Del amor al odio Una transferencia A la Isla Virgen Exactamente Eso es Y de hecho Él llegó y dijo Yo puedo pagar 100 millones de pesos Ah, no puedo más Cuando Las cláusulas son de 6 millones de dólares Una bicoca Una bicoca Un billullo Y le dijeron Ah, ¿usted quiere pagar 100 millones nomás? Oye, yo me escucho Bastante mal Siento un Yo te escucho mal Desde siempre Así que no te asustes Dos, tres No, no, no Estamos como Verga 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 Ahí sí Ahí se me escucho Mucho mejor Pero no es más Decente Íntegro Pagar la cláusula De salida Que vos mismo Planteaste Para que no te echaran Yo creo Es que hay dudas Respecto a lo pactado Y hay algo de palabras Es que ¿sabes lo que pasa? Como todo lo que hizo Jaude Es una hueá muy rara Es que ahí va Yo creo que no ganamos La Copa América Porque él hizo los negocios Con Jaude Jaude, perdón Jaude Yo creo que nosotros No ganamos la Copa América Hermano ¿Ah? Yo creo que nosotros No ganamos la Copa América Yo creo que ¿Tú crees? Yo sé Teoría conspirativa Al toque Yo por eso Yo también Pienso que fue por secretaría Nada más No creo que fue Por Por derecho No, yo creo que ¿Qué pasó? ¿Se escucha un Feña por la cresta? Este se corrió ¿Qué se hizo? ¿Te moviste? ¿Sonó? Sí, sonó las ruedas de la silla No, sonó un Aquí en mi oído No, pero Si escucho A ver Al fondo Hay tierra En el fondo Sí En el fondo Bien en el fondo En el fondo hay tierra Hay tierra ¿Cómo? Hay algo de tierra En las uñas de tus manos Hay tierra Hay tierra Bueno Con tus pies Malditos abandónicos Pero hoy no vamos a estar Hablando de fútbol Ni de San Paoli Era solamente Un vómito verbal Que queríamos hacer Como para sacar la ira ¿Quieres sacar la ira? Sí Quería sacar mi ira Contra San Paoli Oye Hay Hay empresas Vete Donde uno puede Vete Puede sacar la ira Tú contratas Ese servicio Ya Y te hagan Y te pasan un bate Y puedes romper Lo que tú quieras ¿Pero en Chile? Sí, porque en Chile Oh, qué buena Y puedes romper Lo que quieras En una En una sala En una pieza Ya Y te encierran Por 15 minutos Y haces pebre Lo que se te cruza Y se supone Que hay una catarsis Y de ahí Puedes seguir funcionando No tenés idea de eso No sé que era Solo en el extranjero No, acá también O también podría ser Como la película Hostel De Daily Road Podríamos descargarnos Con gente También Oh, verdad Oh, hasta la muerte Pongámonos sádicos Comienza Bueno Hoy no vamos a estar hablando De matar gente por diversión Ni nada de eso Ni tampoco de fútbol Vamos a estar hablando de La colusión ciudadana Colusión ciudadana Ahí venía una fanfarria Venía una Hablamos toda la mañana Ahí venía una música De John Williams De Hans Zimmer Algo Algo épico Venía la música Del señor de los anillos Vamos de nuevo Colusión Ciudadanas Dame un segundo Charán 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 Pero mira lo que Charán Mira el sonido Que imitió Nuestro DJ Lido Caín ¿Cómo se llama el director Del señor de los anillos? Nicolás López Peter Jackson Peter Jackson Ya se está comunicando Con la radio Porque quiere esa banda sonora Para su próxima Sí Que aparezca Lego Charán Charán Un hip hop Que se llama Charán Tienes un hip hop Charán Charán Pero es Charán O Charán Charán Porque cambia Charán 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 ¿De qué vamos a estar hablando hoy día? Bueno hoy día tenemos dos temas muy importantes Que son tema país Pero si lo acabas de decir La verdad Uno es el Colusión ciudadana Colusión ciudadana Sí Yo ahí tengo mi reparo Charán Y lo otro es la gratuidad Qué raro Bueno Que también Ya tú sabes Tengo los reparos Nos tenemos que ir a pausa Pero al regreso ¿Por qué no tenemos que ir a pausa? No Ah Genial Ah música Cuando Feña se cierran los ojos Cuando los puede cerrar Es Es que vamos a Los párpados de Feña Son como doblar un parapente Como meterlo en una mochila Una humita Bueno ya Qué párpados más raros Eso y mucho más Aquí en el Pongaú Pongámonos serios De Summer 40 De Summer 40 Esta hueá en la radio Aló Hola ¿Estamos al aire? Aló Estamos al aire amigo Estamos al aire Ahí estaba la excelente canción de J-Lo Oye qué buena Qué buen tema Un tema que Un tema que perdura Perdura en el tiempo Por eso lo tocamos Tanto que lo cantamos Cuando partimos Tengo Amigos Tengo tierra La verdad Suena Pero Ducha No No Si es tierra No es No es piñera Pero cómo no vas a saber diferenciar un ruido de tierra De un ruido de sintonización Ah Pero mira A ver Eso es tierra Ah pero ¿Quién se cae? ¿Viste? DJ incapaz Lo hizo otra vez Yo no tengo nada que ver Pero amigo Yo no puedo estar trabajando así ¿Cómo voy a estar con este ruido? Mira Ahora hay más No sé si la gente lo escucha Pero yo escucho Escucho Como cuando el auto se mueve Y pierde el dial Exactamente Escucho la fase 1 A lo mejor El del clásico gargajo Que es el Oye ¿Ya ve amigo? O a lo mejor Ahí está mejor Ahí sí Ahí me escucho No Ahí está la tierra Hay un temblor Y el edificio se está corriendo para algún lado Y no estamos perdiendo la señal ¿Aló? ¿Aló? Porque tembló ¿No? Ha temblado últimamente Tembló ayer 7.4 Puta ¿Sabes que así no se puede trabajar? Así no se puede trabajar Ahí sí me escucho bien Bien Feña Gracias por resolver el problema Ya Mira Cachó el cable Está malo Bien Oye Bueno Hoy vamos a estar hablando Ciego pero Procura Procura Hoy vamos a estar No fui para que esta Electricidad por favor Yo creo que si Feña le da la corriente Le atropella un camión Queda mejor Queda mejor como DJ ¿De ahí sí? No No seas tan malo Ahí está Ya Perfecto Oye Antes de hablar de la colusión ciudadana Dos De toda esta funa que se hizo Ayer domingo en los supermercados De este país Hay algunas noticias rápidas que hay que comentar Como por ejemplo Murió David Bowie Ya todos lo saben ¿Te gustaba David Bowie Oscar? No ¿Te gustaba David Bowie Feña? No 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 ¿A ti Diego? A mí tampoco Yo lo que tengo entendido es que me tenía 69 años 69 años así es Y estaba luchando contra un cáncer Y en silencio Primer cantante rock Que no me hubiera ahogado su propio vómito O con sida O Pero mira Mira Está relacionando la música al sida directamente Este güey Elito los comentarios No Pero lo que pasa es que son muy promiscuos Estos rock Estos Son promiscuos estos rockeros Hoy como ¿Por qué prestó el La ¿El qué? No Te dijeron que no hablar de esa forma El saxo Prestó el saxo y por eso Bueno yo no soy No soy seguidor de David Bowie Pero O sea Logro sí percatarme de la importancia que tenía En la industria de la música A pesar de que no era seguidor de su música ni nada Yo crecí con otra música Entonces no No puedo poner fotos Ni unirme Digamos A toda esta gente que Siente tanto La muerte de David Bowie Pero sí Pero como amante de la música Más de cinco décadas de éxito Un huevón Bacán Dicen que Un tipo pro Ya que muere Va a haber un antes y un después Después En la música Por lo menos Claro Porque creo que era Bueno por lo que yo también me di cuenta Digamos desde afuera Era muy versátil Como Como camaleónico Siempre Siempre hacía cosas distintas Y eso es bueno Que a propósito le cargaba que le dijeran eso Porque Que le dijeran David Camaleón Así como reinvención Y camaleón Porque lo que él planteaba Era que él siempre era la misma persona Lo que pasa es que él iba haciendo música Dependiendo del estilo musical Que fuera sonando En el momento De cómo yo fuera evolucionando la música Y en el momento No que él cambiara Por eso no le gustaba que le dijeran Que se reinventaban Y que era camaleón Bueno es que hay Hay gran parte del público Que le gusta eso De que Que sus artistas vayan cambiando Como que prueben otras cosas Claro En el público rock por ejemplo Hay rockeros que son muy duros Que valoran que El artista no cambie Que sea siempre el mismo huevón Que está ahí Que se mantenga el mismo estilo Las mismas canciones Son como Distintas formas de ver Los músicos Pero Eso Hay gente que no lo sabía Así que lo mencionamos Y ahora vamos con un tema De David Bowie Murió ¿No? ¿Vamos al tiro con un tema de David? ¿Al tiro? No Si no ¿Ya después? ¿Qué ibas a decir? No era para tanto No era para tanto Quería anunciar que murió David Bowie David Bowie era uno de los dueños De la radio ¿En serio? ¿De verdad? Sí Entonces Bueno Pero hombre Vamos un rato más Con un tema Ojalá que haya llegado al cielo Cuando murió Lemmy No pudimos tirar un tema de Lemmy Porque estábamos grabados Que mala fuerza Yo creo que debemos un tema de Motorhead Queda ahí en el tintero Lo debemos ¿Ah? Cuando sea el aniversario de la muerte Pero mira Ahí tenemos dos ¿Qué? Tú Lo dejo ahí en el tintero Aquí no le gusta esa música La que te gusta a ti Mira Hay programas En que Pablo me ha dejado poner música No porque me gusta a mí A mí No porque nos merecemos Nosotros hemos traído Usted está trabajando con Pero para, para, para Nos merecemos no Porque a ti no más te gusta esa música A mí no me gusta esa música Que escuchas tú ¿Por qué? Porque los rockeros tienen silla ¿Por eso? ¿Eso entonces es tu raciocinio, güey? Sí, y por eso Yo trabajo que lejos de ustedes Oscar, 50 años ¿Cómo serás a los 70 años, Oscar? Oscar, el discapacitado retrogrado No creo que llegue a los 70 años El discapacitado que se rehabilitó Que rehabilitó solo su cuerpo Su mente quedó Atrapada En el manual Atrapada Atrapada en el prejuicio y el estereotipo No, es una broma No, yo la verdad, amigo Una talla Yo creo que es verdad Es un huevo Ya, bueno, entonces eso Ahí tenemos la primera noticia Murió David Bowie Y también tenemos otra noticia Sí, sí, sí Dice Pero no es noticia, es un dato Es un dato Es un dato Ya Dicen Feña arregló algo Carguen los celulares Y junten agua Se viene Se viene un cometa Se va Díaz Dijo eso ¿Tiene alguna noticia, amigo Que sea digna de rescatar hoy? Sí El senador Orpiz Que viene con matacolas incluidos Renunció a la UDI Fue tanta plata Y no fue capaz de ir a ponerse frenillos Renunció a la UDI Renunció irrevocablemente a la UDI Sí Y dijo que Y Hernán Larraín Ese gesto lo tomó como íntegro Pero qué buena persona Qué buena persona Mira, el tipo asumió que había Delinquido Claro En el tema del financiamiento irregular de la política Es decir, que había hecho mal uso de las asignaciones parlamentarias Y que había recibido dinero Pero de nuevo La tierra por la cresta ¿Aló? 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 ¿La gente escucha esto? No No O sea, yo no Yo sufro No No sea amigo feño No sea mentiroso Lo que escuchamos nosotros Los oí Los audífonos Lo escucha la gente Pero tú me estás hueviando Estás poniendo el cable ahí Vota que es pesado Tengo problemas a la cóclea Y los aumentas con eso Ya Ya, empecemos a hablar del tema No, por hombre Si estábamos en las noticias Que también importa Si el tema El matacolador Corpiz Ramón Saluda Ya, eso Y, ah no Es que a mí lo que me parece Digno de destacar Es que Él dijo que no había cometido cohecho En ningún momento El cohecho Que Es un delito que consiste ¿En qué, Oscar? En hacerse la ropa a uno En hacerse En... Puntar a los cohechos Yo voy a repetir Mira ¿Por qué no estás ahí pescando? Son unos ignorantes Lo que pasa es que estoy atento al Twitter No, son ignorantes Eso es lo que pasa Y yo también Por eso lo traje escrito acá Y quiero que el cohecho El cohecho es un delito que consiste Me hace leer una cosa Que una autoridad Hecho O funcionario público Acepta o solicita una dádiva A cambio de realizar O omitir Un acto Inherente a su cargo En el fondo Nunca nos va a constar O nunca vamos a poder comprobar Nosotros Si es que este buen votó Por ejemplo A la ley de pesca Oye ¿Pero qué es lo que es inherente? Inherente Que no huele Inherente Propio de ¿O no? ¿O no? Máximo Quitral Quitralco Máximo Quitralco Bueno Entonces Yo creo que ¿Cómo vamos nosotros A juzgar eso? No podemos meternos en la mente El buen Y saber si es que El buen Realmente votó A favor o en contra De una ley Producto de esas dádivas Ah Que él acepta Que recibió Pero lo más probable Que levante la mano El que cree El que cree Que sí Que levante la mano El que no sufrió Por un coche Claro Bueno Esa fue Esa fue mi noticia Claro Máximo riesgo Trajita la noticia O vamos de poco Bueno Hoy Estaremos conversando De la colusión ciudadana Preparen sus opiniones Preparen sus fotos Preparen todo Sus chistes Porque estará con nosotros Máximo Quitral De hecho presentémoslo Ahora ya Máximo Quitral Máximo Quitralco Máximo Quitral Cientista político Profesor de historia También sociólogo Politólogo Ajedrecista Ajedrecista Profesional Experto en Paseas de ancianos Paseas de la ligua Un iluminado Paseas de ancianos también Con correa Encantador de gatos Encantador de gatos Y campeón De carrera De avestruces Bueno Esa va sería genial Maravilloso Si yo tuviera mucho dinero Yo me compro Cuatro avestruces Y invito a mi amigo A hacer carrera Carrera de avestruces No pero Puedes quedar con la cadera Media mala Porque el trote De la avestruz No es normal Ya Pero uno Le agarra el vaivén Ah si eso si Se agarra el vaivén Ahí al avestruz Oye pero en Sudáfrica Que mejor que tener Imagínate Amigos Vamos a tomarnos algo Y nos vamos a hacer Una competencia Carrera de la chilena Pero con avestruces Y si te quedas ahí empana Y lo tienes que comer Puedes comer avestruces Lo único Pero que común andar en caballo Avestruces En avestruces Por eso Excelente Ya bueno Y el nombre Ah Estamos acá con Máximo Quitral Máximo También conocido Como Máximo Riesgo 3 Pronto en cines Con bebidas Y cabritas Está más débil Está más débil La explosión Está más débil Y con chapuzón Y con un chapuzón Y con un chapuzón Acá porque salió De algún peligro Y cae al agua ¿Cómo estás Máximo? Bien Con mucho calor ¿Y ustedes cómo están? Están bien Nosotros no tenemos calor ¿No? Qué casualidad Qué raro Porque Máximo está grabado No entiendo No No está grabado Este programa No es como el del viernes Que sí estuvo grabado Y estuvo muy mal controlado También Nosotros Oye William Salvo En Twitter dice ¿A qué hora empieza el programa? Pónganse de acuerdo Están vomitando contenido Inerto No conoce la dinámica De este programa Siempre hablamos Divagamos Durante la primera media hora Para ya a las 18.30 Comenzar Digamos Con el contenido fuerte El análisis profundo Todo En manos de Máximo Todas las aristas Bien analizadas Desde Claro Desde el punto de vista Máximo Y tenemos Y tenemos Como es Lunes cultural Como es Lunes cultural Tenemos dos libros Tremendos libros Las historias que nos unen Y regiones fronterizas Dos libros que trae Nuestro amigo Máximo Quintal Para ilustrarse Un poquito más Y no ser Un soberano Inerto Oye Quiero hacer un paréntesis Porque no puede ser Que estemos En un aeropuerto Y nos empiecen a sacar Fotos a la mala Qué mala onda ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Feñaño Nos sacó Feñaño Pero Feñaño ¿Por qué no nos puede seguir Un Juan Luis Un Juan Pablo Un Leopoldo No Un Feñaño Un Feñaño Bueno es como un dihueñe ¿Qué es? Ya no le pongan color ¿Por qué no le pueden sacar fotos? Pero a la mala no No Pues amigo A la mala No somos grandes estrellas Como para que invadan Nuestra privacidad Un paparazzi Estabamos en el aeropuerto Y yo le estaba haciendo Un juego de magia A Oscar Y llega alguien Y nos saca una foto Imagínate yo hubiera estado Haciendo otra cosa con Oscar Tocándolo por ejemplo Capaz que haya sido El mago enmascarado Aprovechándome de la De De repente De la sombra Era el mago enmascarado Que quería sacarte La foto del truco ¿Te das cuenta Lo que provocaste Con tu comentario? Un silencio incómodo Claro ¡Dámonos en serio! Sí, ¡Same del cuarenta! Esa es la otra corrupción Que existe Eso va a ocurrir Así es ¿Qué? No, estábamos con ¿Qué estábamos con? ¿Con quién? ¿Con Max Fidel? ¿Con ruido o culiado? Perdón 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 No, estábamos conversando Con Máximo Acerca de la gratuidad Que también La vamos a estar Conversando hoy día ¿Sabes qué? Nos faltan horas Para hablar tantos temas No podemos hacer Las noticias cortas Y tampoco podemos Desarrollar el tema Necesitamos más tiempo ¿Tú dices? Sí Bueno, Máximo Te costabas doce Oye, ¿nos vamos a ir a conversar Al tiro o qué? Sí, pero dejemos enganchado A la gente Para que se empiece a comunicar Con nosotros Ok, 22, 38, 1, 20, 50 Sus opiniones Acerca de la colusión ciudadana ¿Qué les pareció esta medida Que tomó la ciudadanía El día domingo? No era supermercado Así, tal cual ¿Funcionó? ¿Tuvo alguna repercusión importante? Y sus opiniones también Al Twitter Arroba40ChileOficial Con el hashtag Pongámonos serio Y también vamos a estar Revisando Todas sus opiniones A través de la Ciberespace En breve volvemos Con Máximo Quitral Más conocido como Máximo Riesgo Tres pronto cines Con cabritas y bebidas Analizando todo 18 con 28 tengo yo Sí Chiquillos Se salieron beneficiados Con las becas Y el CAE Anda directo A la Universidad Bernardo Higgins Institución acreditada Con 25 años de prestigio Pregunta por las carreras Copago cero Además de convenios Y beneficios 2016 Universidad Bernardo Higgins Infórmate en Hubo.cl Slash Admisión O al 600 366 5555 Bueno ya lo dijo Edo El teléfono está abierto El 22381 2050 Para sus opiniones Nos vamos a una pausa Pero antes Les quiero recomendar Que vayan a Popeyes Sí Por supuesto que sí Porque hay sabores Que nos llevan a la infancia Otros que nos recuerdan Momentos de alegría Y hay otros sabores Que simplemente son únicos Y si de sabores únicos Se trata Popeyes la lleva Porque marinamos el pollo 12 horas Para que te le des sabor A tu vida Ven a Popeyes Imagínate un pollo 12 horas Maridado ¿Qué tal? ¿Excelente o no? Buenísimo En Popeyes Ya, vamos a comerciales Y volvemos Rápido Nos vamos a comerciales Pueden dar la versión El par de ¿Qué mención? Ah Pero Pero dino Pero claro que sí No pasa bien Pero que Nos vamos a comerciales ¿Nos vamos a comerciales? Tenemos que saludar a Kim Obvio que sí Que está con nosotros Oye Oscar ¿Qué pasa chico? Chico Chico ¿Qué pasa mi hermano? Qué vaina Pero hazla bien ¿Por qué está hablando así? Otra vez se le pegó Se le acaba de pegar ¿Cuántas Kim se tomó ahora amigo? Oye Una barbaridad alta Mira Sí Es que se me pega El sonzonete de Kim Pero Pero Te queda bien Te queda bien Así que Caribe ¿Qué quiero que hagas? Que te convidas una Kim Aquí está Te doy todas estas Kim Kim Tu sabor tropical Seguimos de la tarde Con 40 minutos Estamos de vuelta En Pongámonos Serios Así es Regresamos Al Pongámonos Serios Conversando hoy Sobre la colusión ciudadana Está con nosotros Máximo Riesgo 3 Pronto en Cines Máximo Máximo ¿Qué te pareció Esta colusión Colusión ciudadana? Pero saluda a lo primero O sea, lo saludamos Lo presentamos No perdamos más tiempo Vamos al meollo del tema Vamos A mí me pareció bien Yo sé que Oscar Me empieza a mirar De una manera muy agresiva Ante este llamado De organización A través de redes sociales Pero a mí me parece Que está bien Que una manera De demostrar Cierto malestar Descontento De lo que está pasando Nuestro país Y de una vez por todas Que despabilemos Y que la gente se dé cuenta Que aquí se nos instaló El chip de la compra Sin tomar ningún tipo De resguardo En relación a estos Personajes que se coluden Sin chistar El 92% De los supermercados Concentran en el mercado Alimenticio El 92% Eso es un corporativismo Impresionante Eso es tremendo Y lo otro Es que los supermercados Que están coludidos Sus pequeñas caderas Que ustedes las mencionaron El otro día muy bien Van a los sectores populares O sea Hay un supermercado De color amarillo Que no está ubicado En cualquier sector Sino que va específicamente A sectores populares Donde la señora Para anular al almacén Exactamente Para anular al almacén Entonces aquí estos tipos Se van y se meten Al bolsillo De los sectores Más pobres De nuestro país Además de hacerlo En base a la colusión Con respecto a los precios De los productos También lo hacen De una forma indirecta Porque resulta Que las AFP Tienen plata puesta En Exacto En acciones de Sencosud Sí pues Por lo tanto Aparte de la plata Que uno paga Al supermercado De que te lo están metiendo Cuando tú compras Finalmente también Cuando estáis Pagando tus cotizaciones Previsionales También te lo están metiendo Porque la misma AFP Le pone plata A Sencosud Tu plata También va a Sencosud De hecho bueno Yo lo comentaba El otro día Llorame El otro día Lo comentaba Porque si bien Hay dos o tres empresas Que son como Entre comillas Las más grandes Y hay otras Como dices tú Que van como A los sectores más populares En fin Eso es Yo decía Que la gente Igual se confiaba Porque en esos lugares Se supone que eran Los aliados Exacto De la familia Sí De la familia Que tiene menos lucas Que le cuesta llegar A fin de mes Claro Y al final de cuentas Nos dimos cuenta Valga la redundancia Que estos también Eran unos pillos Y que se estaban burlando Y robándole la plata A esa gente Que lamentablemente Tiene problemas De llegar a fin de mes Bueno También nosotros Tenemos bastante culpa Porque naturalizamos Esta conducta De consumir 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 De comprar todo Sin cuestionar De dónde De dónde viene Qué estudios están haciendo En el fondo también Esta medida Si bien No le va a causar Un perjuicio económico Muy grande A los supermercados O a las empresas Es como un despertar También Es decir Salgamos de De la compra estúpida Que estamos haciendo Que somos como Somos como Los zombies De walking Pero de la compra O sea Compramos y compramos Y si nos están cagando Ya está naturalizado Entonces Yo creo que Es ahí donde tiene que parar El asunto De empezar a ser un poquito Más inteligentes Como ciudadanos Y no Y no hacerle la tarea Más fácil Principalmente A los supermercados A las grandes cadenas A las grandes cadenas Que ya Demostraron Que es Que también se coludieron Lo que pasa es que ahí Lo demuestran Se plantea El mercado Del sistema mercantil En Chile El sistema económico En Chile se plantea Como la hueá más natural Que hay Cuando ya está demostrado Que hay muchas personas En el mundo Que han planteado Que el sistema capitalista Es el sistema más cruel Y el que genera Más pobreza de todos Por lo tanto Ya Asumiendo Partiendo desde ese punto de vista Tú finalmente Lo tomas ahí como natural Porque tú confías En lo que el estado De tu país Está haciendo Con respecto A los ingresos A los sueldos Y qué sé yo Pero en Chile Ya lleva 40 años En esta misma dinámica Donde finalmente Nadie se da cuenta Porque al final Uno está letargado Y ahora se ve el resultado Cuando están recién apareciendo DJ letargo ¿Cachar? Cuando están recién apareciendo Casos de colusión La gente se está dando cuenta Entre comillas Hace mucho rato Que dejé de ir A los supermercados tradicionales Cerca de mi casa Hay una feria Así que yo he tratado De ir modificando La conducta Y también Traspasándola A la interna A la familia O sea Yo te puedo asegurar Que puede pasar Un mes Un mes y medio Que nosotros Nos vamos al supermercado Porque estamos En contra De este modelo Que fue impuesto A sangre Y Para dar la raja Y además Porque creemos Que hay que volver Un poco también Al origen A las raíces De volver a la feria Que también En algún momento Se caricaturizó La feria Es decir Si tú vas a la feria Había una cuestión Patriarcal De que Ah Este es mandoneado Y como que la gente Y uno decía No, no voy a la feria Porque puedo caer Dentro de esta caricatura Yo creo que hay que Volver a ir a la feria Es más Proponer trueques O sea Si alguien compra Algún producto Y que esté Y lo tenga de más Ponerse de acuerdo Con un amigo Y decir Mira, si es que tengo Tal cantidad de confort De papel higiénico Me falta esto Podamos Porque sería interesante Volvamos a las justas También entonces Salgamos vestidos A la calle Con armadura Puede ser Puede ser Y lleva a los padrinos En la mañana En esta En esta fantasía Que en Chile Existe el libre mercado Aparecen estos personajes Que son violadores Del mercado Yo creo que ellos No creen En el libre mercado No, estos personajes Se violan al mercado Son violadores Del mercado Pero ayer Por ejemplo Que fuerte Oye, que fuerte Violadores del mercado Son como El nuevo tema De Saturn La Connie Michelson Dijo que eran Los caradimas Del mercado Puede ser Tal vez Claro, pero es que Que es lo que pasa Que igual Ayer O sea, el domingo No le haces daño No le haces daño Al Al supermercado Porque si bien Baja las ventas Pero hoy día Todo el mundo Va a ir Andando en el supermercado Repito Repito La intención No es No era hacerle daño Al supermercado Al bolsillo Sino una forma De crear conciencia Que bueno Que las redes sociales En esta pasada Se utilizaron Para crear conciencia Para Organizarse Por lo general Las redes sociales Hay un afán Puta desmedido Por querer ser chistoso Siempre Está el Combate por el mejor meme El mejor chiste Son un montón de hueones Que se hacen los chistosos Pero ahora Funcionó de otra manera La red social Funcionó De bien Y de una manera Que tenía que ver Que tenía que ver Con Con el El hecho de Demostrarle Al A ciertos poderes Que nos podemos organizar ¿Cachai? Y la gente No fue al supermercado Yo fui a comprar El supermercado el domingo Estaba vacío Y fue muy agradable No hay fila No había No había Claro ¿Te hicieron un buen descuento? ¿Eh? Un buen descuento además Sí Y aproveché de sacar Mi tarjeta Lo corté muy rápido Fue muy rápido No, no No tuvo tanto éxito Porque igual Yo no voy ni al super Ni en la semana Porque igual Fue gente Si la gracia Pero obviamente Sabemos que nosotros Nosotros somos Y lo hemos dicho Y lo hemos dicho Hasta el cansancio aquí Que la gente No, a mí me gustó ¿Te gustó la acción? Me gustó la acción Pero lo que pasa Que acá en Chile No son organizados Debería La gente No haber ido Así de simple No, pero amigos Es imposible que No hay que comer Pero es que todos Mira Mira, yo estaba Yo estaba viendo Que lo conversamos De hecho En el Whatsapp Del programa Y yo estaba Viendo TVN Y TVN Hizo un ejercicio Donde el periodista Llegó a un supermercado A las 9 de la mañana Después repitió El mismo ejercicio A las 12 del día Y a las 2 de la tarde Y igual había Mucho movimiento El domingo Mucho movimiento Entonces ¿Qué sucede? Que la gracia Es que Nos organizamos De tal manera Que el empresariado Le tenga miedo A la sociedad Pero no sé Si es suficiente Creo yo Yo creo que falta Todavía Recomponer el tejido social O sea Las redes sociales Cumplieron una labor Interesante Claro Pero Más allá de eso Hay que tratar de Buscar algo alternativo A este sistema Coludido Que Dicho sea paso Este proceso De colusión Se ha debido a Gobiernos Que han estado Pro Empresarios Y le han dado la espalda A los sectores populares O sea Digámoslo Derechamente Javier En Twitter Dice Trabajo en un Supermercado Con 3T Ya Y acá Parecía poderlo Fantasma El día de ayer Viste Hay Obviamente en algunos sectores Tuvo mejor respuesta A la medida En otros no Ahora es impracticable Que no vaya nadie No se puede pedir Hay gente amigo Que ni siquiera tiene Twitter Que no tiene Facebook Que ni siquiera se enteró De esta medida Bueno y el boca a boca Hay gente que todavía Ni siquiera sabe Que se coludieron Yo creo que pensar Pensar que un día Es una Se le puede afectar Económicamente al supermercado Me parece un poco iluso Pero en el fondo Lo que uno plantea Es que esta es una fuerza social Que se puede Que se puede empezar a generar De a poco Y esta fue la primera Por ejemplo convocatoria Ahora se están diciendo Que el 31 de enero Quieren hacer la otra O fin de mes Y quizás esta funcione Un poco más Ojalá Ojalá que funcione Y además es una fecha No menor 31 fin de mes Habría que ver Cuál será la reacción Y la respuesta De la gente Pero me parece Que es valorable Esta fuerza social Esta indignación social Que yo me parece Que hay que ir materializando Pero mi pregunta Nuevamente Para todos ustedes ¿Cuál sería entonces El mecanismo alternativo A lo que estamos viviendo? Porque algunos están planteando Supermercados populares Perdónenme Pero operan dentro De la misma lógica capitalista O sea ¿Cuál sería El sistema alternativo Que de alguna manera Pueda tensionar Estado de mercado Que en Chile No ha ocurrido Para nada Absolutamente para nada ¿Pero eso es como El alternativo Para no atacar El problema de fondo? ¿Qué dijo? ¿Vos sabés que va? ¡Va a atacar! ¡Atacaré! ¡Va a el tema de fondo! ¡Atacaré! DJ Porky Oye Eso es por qué Eso es a mí Pero vaya el tema de fondo Ah ya Vaya el tema de fondo Si colocáis algo alternativo Yo creo que Desde un principio Tiene que existir Un castigo Muy severo Para los coludios Para los coludios Le cortan las manos No Pues yo no he aprendido Nada Yo creo que La fiscalización Tiene que aumentar Lo que hablábamos La otra vez Máximo Que el chileno general No quiere cambiar el modelo No quiere que Desaparezcan Las grandes cadenas Submercados Y No En el fondo Yo creo que hay que ir creando Otros hábitos Como ciudadanos Y también Siendo más No sé Fiscalizando mucho más A estas empresas Nunca cambie el modelo En el fondo El chileno promedio No quiere que cambie el modelo Que no se la va a juzgar Porque el modelo Lo único que no quiere Es que no abusen de él Eso es todo Exacto Ok Empezar Ahora Si es un modelo Que se sustenta en el abuso Puta claro Hay que cambiarlo Exacto Pero en el fondo Estamos hablando De un chileno Que lo único que quiere Es que Se respeten sus derechos Claro Que no lo abusen Yo creo que ese es el problema Que este Lo que pasa es que este sistema Es el Vive del abuso Se nutre del abuso Exacto Si también Si Pero como frenamos ese abuso Es el punto Porque tenemos Políticos Que no son realmente Dirigentes políticos Sino que son Relacionadores públicos De la empresa Claro Ustedes mismos mencionaban a Orpi Que para él fue Un error Un error involuntario Pero en el fondo Un delito lo que hizo Al servicio de empresas Un presidente Que le dotó de impunidad A los empresarios Por caerle bien Y para que obviamente Seguiera el financiamiento Regular de la política Entonces ahí yo creo Que estamos Este año creo que se va a Visorar mucho En un nuevo ciclo En un nuevo ciclo político Pero ese ciclo político Tiene que estar manifestándose En una fuerza alternativa Si no tenemos fuerza alternativa Bueno Este tipo para seguir En la impunidad Y aseguro que nos vamos A seguir enterando De nuevas colusiones Porque claro Hay una institucionalidad Que lo está permitiendo Pablo Parrafuentes En Twitter dice ¿Y qué pasa si cerraran Los supermercados Por la colusión Y la gente que trabaja En los supermercados ¿Qué haría? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si la gente Empiece a comprar en la feria? Bueno El trueque Dice No, no, no O sea Yo creo que la gente Es que depende Si se cierran los mercados Y el Estado adopta Una posición mucho más fuerte Probablemente el Estado Tendría otro tipo de incentivo Para acoger Esa gente que está Quedando sin trabajo Pero tiene que existir Una fórmula Si no hay una fórmula política Que te lo plantee Difícilmente lo vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estos tipos Van a seguir coludiéndose Y nosotros vamos a tener Que estar pagando Todos los costos De esa colusión Además nosotros ya sabemos Cuando el empresario Se siente amenazado En sus intereses Por supuesto Es cosa de ver Cuando se ocupa la palabra Reforma tributaria Los van a decir Oh no Es que esto va a bajar El desempeño Va a bajar el empleo Nosotros vamos a tener Que invertir nuestras platas En otros países Porque aquí Chile Se va a poner color de hormiga Y la olea Y la olea Claro Es el Muy bien Muy bien Es cuando muñequea El empresariado Con eso Por supuesto ¿Por qué muñequea El empresariado Mi amigo Oscar? Porque obviamente Quiere más Y se siente Protegido Protegido Obvio Al dueño De Senco Sur Le dieron La nacionalidad Por gracia Y mira lo que terminó Rechazando Colusión Ahora dijeron Que esto era Prácticamente Una campaña Del gobierno En contra de los empresarios No señores Aquí estamos viviendo Una realidad Aquí efectivamente Hay colusión Hay corrupción Y no existe El libre mercado Eso es una mentira Es un engaño más No existe el libre mercado Me gusta cuando Maxi dice No señores No señores Golpemos Estoy indignado Ya bueno 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Empezamos con los que son los nuevos Ok Pongámonos serios De Samer 40 De Samer 40 Bien Seguimos En el Pongámonos serios Conversando con Máximo Riesgo 3 Pronto en cines Con Cabritas y Bebidas Light Sobre la Colusión ciudadana ¿Cabritas Light? Primera vez que he escuchado Cabritas Light No Bebidas Light Estamos cambiando Cabritas y Bebidas Light La forma alimentaria Ah, muy bien Ya bueno Verano La vendí Claro Bueno, yo Como siempre No más para mí Yo la verdad creo Tal como lo decían Comerciales Que a diferencia De posturas Tan radicales Que he escuchado No aquí Sino que En otros lugares O que he leído en Twitter No estoy de acuerdo Con la destrucción De la empresa Ni mucho menos Que se cierre Sino que Creo que Tienen que funcionar Por supuesto Dan trabajo Genera mayor diversidad Que se yo Pero con un marco Regulatorio Que permita No cagarse al pueblo Eso es todo En el fondo Lo que se está haciendo acá Al incentivar A ir a las ferias libres A ir a la A la vega Que se yo Es también una forma De educar a la gente ¿Castai? Donde le puedes decir Ey, por acá puedes gastar Menos plata ¿Castai? O sea, no es que Claro, alguna gente Lo toma como que Te están robando En el fondo Pero también tú lo haces Porque quieres O sea, porque te acomoda Te gusta ir al súper Que se yo Pero también es una forma De ir educando a la gente De que hay otras alternativas ¿Castai? Y empezar a salir De este corporativismo Que existe Porque yo No creo Que Si No sé Si en algún momento En una utopía Bueno, llegamos todos A andar comprando en la feria Y hacer trueque Como ese Como digo yo Claro Claro Hay un montón Hay un montón de gente Que va a quedar sin pega Obviamente eso Frena el crecimiento O que simplemente No está de acuerdo Y le gusta el libre mercado Y está bien que haya El libre mercado La libre competencia Pero real Pero que exista Libre competencia Yo creo yo Tal como lo decía Naomi Klein En su libro La doctrina del shock Yo creo que es perfectamente Puede existir Coexistir perfectamente Un sistema De libre mercado Bien regulado No, de acuerdo Donde la gente No tenga que estar Sufriendo abusos Constantemente Como ha pasado Con nosotros Estoy de acuerdo Pero creo yo Que cuando hablamos Del libre mercado Y lamentablemente En Chile Eso no existe Para aquellos Que son los defensores Del libre mercado Cuando la gente Tiene que utilizar Su tarjeta Para ir al supermercado Y yo calculo Que más del 80% De la gente Compra en el supermercado Con su tarjeta ¿Qué tipo de libertad Hay realmente ahí De poder comprar Y decidir Hacia dónde vas? Porque se nos instaló Como tú lo decías Hace un rato Se instaló Este chip Del consumo Excesivo Sin ningún tipo De miramiento Y el resultado Es que la gente Depende exclusivamente De esa tarjeta Entonces No hay libre mercado O sea La gente consume Lo que puede Y no lo que quiere Sino que consume Lo que puede De lo que te da El cupo Y si tú Te extralimitas De ese cupo Bueno Te colocan Una serie De intereses Que a veces En muchos casos Han sido bastante abusivos Mira Yo quería dar Antes de continuar Porque es importante Que la gente sepa Más o menos El resultado de esto Entre 2008 Y 2011 ¿Puedo decir El nombre De la compañía Sencosud? ¿Lo puedo decir? Sí, por favor Obtuvo ganancias No, no No, auspicia ¿Qué? ¿Qué? El máximo Dijo Oye Sobre 4.300 millones De dólares Eso ganó En el periodo De la Investigación De la colusión De los pollos ¿Cierto? Una eventual multa Para esta pequeña empresa Para esta pyme De 22 millones de dólares Que es más o menos Lo que debería obtener Significaría apenas Un 1,7% De la ganancia Que obtuvo En el 2014 En el 2014 Obtuvo 1.300 millones De dólares En ganancia La multa sería 1,7% De lo que ganó En el 2014 Y la multa En relación Al periodo De investigación Sería De 0,5% Entonces La pregunta es ¿Les duele A estos señores La multa Que les va a aplicar El Estado? No No Bueno Ahí por ejemplo Es donde hay un gran problema Ahí está el punto Que es el ego Oye Además que sería Distinto el panorama Así que el supermercado Efectivamente Te entrega Lo que te Su nombre lo dice Un supermercado Donde tú puedes encontrar Muchas alternativas De compra Porque entre comprar Un papel higiénico Que te dan 6 marcas Pero resulta Que las 6 marcas Le pertenecen A los dos mismos Hueones de siempre Finalmente Tampoco está dirigiendo Y que además Son marcas que Además Las generan Los mismos dueños De estas empresas Entonces van colocando Marcas alternativas Son las mismas Son las mismas Claro Y te orillan A comprar ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué quieren tanta plata? Oye Es el tema Yo la otra vez leí En un libro De Mario Weisblut Que se llama Tejado de vidrio Que es una de las cosas Más sensatas Que le he ido El último tiempo Puta me cortaste Dale nomás Bueno Este señor Mario Que a ti Te gusta Pero no tanto No tanto Él decía Que estaba La deshonestidad Por sobrevivencia Y por la codicia ¿Por qué? Porque las condiciones óptimas Están Digamos En La La tienen Los empresarios Son condiciones óptimas Para ir desarrollando Una codicia Como la hemos visto ¿Está? Hay colusión Sin castigo Es un gran negocio Coludirse en Chile Sí, absoluto Pero también está La deshonestidad ciudadana Por ejemplo Weisblut Que no paga El Transantiago Pero que en el fondo No paga Porque weisblut Necesita sobrevivir De alguna manera ¿Está ahí? Te sale más caro Evadir el Transantiago Que coludirte Sí, claro Te sale mucho más caro Claro Porque si Esa es una relación Entre Claro Porque si tú no pagas Tu pasaje Tienes incluso Días de cárcel Y estos tipos La colusión Es una multa administrativa Y los ejecutivos Perdóname Nada O sea No obtienen nada Ni siquiera una sanción Pero es lo que tú estás haciendo Exacto ¿Por qué Tenemos miedo De que empiece a chorrear Esta corrupción Desde la clase política Y parte del empresariado Hacia abajo ¿Por qué? Porque en el fondo Las personas También cometen ciertos actos Para Por ejemplo Ya nos enteramos Que algunas personas Están Cambiando sus ingresos Para poder acceder A la gratuidad O sea Me entiendo Digamos Respecto a sus ingresos Para poder acceder A la gratuidad A la educación Pero es porque En el fondo No porque El ciudadano Promedio Creció En tan malas condiciones Que adoptó Esta forma De la deshonestidad De la pillería Para sobrevivir En el fondo El hueón Que no es pillo Cagó Se muere de hambre No, no, no Ni siquiera Si tú no eres pillo Eres hueón O sea Aquí se valora El tipo que te caga Es que no nos olvidemos Es que no nos olvidemos Que en nuestro país La única forma De sentirse Como una persona Exitosa Es a través del dinero A través de las cosas materiales Por lo tanto La sociedad está hecha Para el consumo Desde ese punto de vista Yo me siento exitoso Por mi pene ¿Sí? Amigo ¿El color o el tamaño? Es un pene bicolor ¿Cuántas personas Tienen un pene bicolor? Ya, pero ¿Qué quedamos? ¿Tenía que mandarle saludos a quién? ¿Qué quedamos? A la tía Tenía que mandarle saludos Lo primero que dije Cuando dije No hablemos de pene Ni nada Yo sabía Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa comercial Pero saludamos a nuestros auspiciadores ¿Quieres que tu perro Se sienta el mejor cuidado del barrio? Bueno, entonces Pásealo al menos una vez al día Y aprovecha la campaña Cuidado con el perro Que esteriliza gratis a tu mascota Y le pone un microchip Para identificarlo Es rápido, fácil Y gratis Infórmate en Cuidado con el perro Punto CL Gobierno Regional Metropolitano de Santiago Y Consejo Regional Metropolitano De Santiago La cuenta de Twitter Amigo Oscarín Arroba 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos serio Da lo mismo si ya estudiaste O te titulaste El dos mil dieciséis Puedes vivir una segunda temporada Y lograr la perfección Donde En la Escuela de Comercio De la Cámara de Comercio De Santiago Te convalida los estudios Para que esa carrera Que te dejó bien Continúe Y te deje mejor Infórmate en Escuela de Comercio Punto CL Dos dos tres Ocho uno veinte Si cuenta es el teléfono A la vueltecita Vamos con llamados Vamos con llamados Al regreso Ahora sacarte la foto Para tu TNE Es simple Es muy simple Y rápido Hazlo en diferentes instituciones De educación superior Del país ¿Qué? ¿Qué pasó Feñé? Nada, nada, nada Gana tiempo Sáquate la foto Y obtén Antes tu TNE Junaef Gobierno de Chile ¿Qué? Nos vamos a hacer una pausa Oye ¿Puedo mandar un saludo? Lo dije mal Yo lo leí tal cual está acá Está precioso Entonces ¿Por qué te burlas hombre? No me burlo Es que mandaron un saludo A César Gaete ¡Córtala! ¿Qué concierto? César Gaete Mentira Mentira Siete de la tarde con doce minutos Y estamos de vuelta en el Pongámonos serios de la cuarenta Diecinueve con diez Tengo yo Ya, pero Regale dos minutos Pónganse de acuerdo ¿Qué hora es? Diecinueve con diez Bueno y seguimos junto a Máximo Kitral Que nos acompaña todos los lunes Y estamos en un tema Ya prácticamente país ¿No? Que es de la colusión Y Máximo nos está dando Algunos tips Para poder hacer El trueque En la feria Están haciendo bowling Con el tema del trueque Vamos por el trueque Vamos por el No, yo De cambio pollo por canela Ah, bien O sea, de hecho Máximo decía que Ojalá Y ahora me rapto su hija Ojalá que vuelva el tiempo En que pagaban con sal Para que sea todo más Más normalito Con fichas de póker Bueno Vamos al teléfono Dos, dos, tres, ocho, uno Veinte, cincuenta A ver ¿Qué opina la gente? ¿Aló? 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 ¿Hola? 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 ¿Oli? ¿Hola? ¿Olita? ¿Oli? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tucutú? 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 ¿Cómo se llama? Bien ¿Con quién hablamos? Con Catalina Catalina De los ríos De los ríos y Lisboa Oye Catalina ¿De dónde nos llamas? De Concepción De Conce 92.5 40 principales en Conce Sí Amiga ¿Qué opina usted De esta medida Ciudadana Que se tomó Contra Los actores De esta colusión? Yo encuentro Que está Súper bien Porque Bueno No soy muy partidaria Del tema de Ojo por ojo Diente por diente Pero En un momento En que Al ciudadano Se le acaba la paciencia Es bueno Actuar Y Y para que No solamente sean ellos Los que se coluden También seamos nosotros Por un bien ¿Tú frecuentas Subo al mercado O compras en otro lado? ¿O no comes? Yo Bueno ¿Cuánto pesas? ¿Ah? ¿Aló? ¿Comes o no comes? Yo Sí ¿Y vas al supermercado O vas a la feria? ¿Dónde vas? Yo iba al supermercado Pero ahora Ahora con toda esta campaña Que se ha hecho Voy a la feria ¿A la feria? Ah, ahora Sí ¿Y compráis todo en la feria? ¿O dejáis cosas que Sí o sí Tienes que comprar en el supermercado En alguna otra parte? Cosas que no encuentro En la feria Ya por lata Tengo que ir al supermercado O sea Bueno Tendría que ir al supermercado Pero Sería ya Un caso muy extremo Pero igual ¿Es cómodo pagar Ahí donde están las papas Con tarjeta o no? Bueno En mi feria Por lo menos El tema de la tarjeta Está muy poco local Entonces Es como un poco incómodo Y además que Ahora después A propósito de la tarjeta A propósito de la tarjeta Si hay una investigación Con respecto a Transmax Por el uso de la red compra Porque hay investigación De monopolio Hay una investigación al respecto Sí Cuéntete una nueva Sí Oye y Amiga ¿Hay que ir con efectivo entonces? ¿O con el chanchito? Hay que ir con efectivo Pero Con el monedero Ahora El único problema Es el tema De los cajeros Que no No hay casi nada Están obligando A usar la tarjeta O sea Va todo hacia allá Porque Algo Incluso en el Transantiago Querían implementar También un pago Con una tarjeta Distinta a la que Estábamos usando Actualmente Algo así Pero El mundo va hacia allá O sea En términos de que Como no hay efectivo Los roban los cajeros Claro Los supermercados optaron Dar el vuelto Sí Algunos supermercados Están dando el vuelto Sí Es seguro Pero A mí no me extrañaría Que se empezaran a aprovechar De eso Óigame ¿Y usted iría a la marcha silenciosa? ¿A la marcha jo? Jo ¿Qué es eso? Oh ¿No escuchaste el programa anterior? Eh Ah Ah Sí, sí, sí Pero Catalina Por favor ¿Apañas ahí o no? Sí, apaño Totalmente Macano Bien Catalina Vamos por el trueque de Catalina Que se pegue un jo ¿Te podías pegar un jo? ¿Puedes hacer un jo? Un jo Muy bien Excelente, cara Muy bien Ya, Cata Muchas gracias Chao, chao Chao, cuídate ¿Qué pasó, Cata? ¿Cómo vamos a volver al trueque Por la crepa? Manda un saludo Manda un saludo Marquín Ya, muchas gracias Quiero mandar un saludo a mi mamá Que está trabajando Y que está muy de caída ¿Por qué? No quiero que esté así No sé Porque ella trabaja en colectivo ¿Ya? Y fue al mecánico Porque para que se lo arreglaran Y no Y parece que no le fue muy bien Oh Pero tiene que ir al doctor ¿Mecánicos coludidos? No al Sí, así que eso Ahora ando de caída trabajando No Fuerza la mamá ¿Pero qué? ¿Y luego tiene arreglo la mamá o el auto? Anda con las ruedas desinfladas De caída Obviamente Ah, pues Ya Sí ¿Qué podemos hacer? El ser humano no va ¿Cuál es la línea? El mecánico ¿Cuál es el número? ¿Cómo se refiere a los médicos? Al número del colectivo ¿Cuál es el número del colectivo? ¿Cuál es el número del colectivo donde trabaja tu mamá, Cata? La línea Veintiuno Veintiuno, ya Un saludo a la mamá El hija de la línea ¿Cómo se llama la mamá? Sí ¿Cómo se llama? ¿Podemos decir el nombre de la mamá? Sí, Ana Ana Ana, la del colectivo Ana Línea veintiuno, Concepción Ana Ané 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 Oye, si es que vamos a Concepción un día de esto Vamos a tomar el colectivo de la Ana Ah, claro, tomar el colectivo veintiuno El veintiuno de la mamá Sí, por supuesto Sí Ya Por supuesto Ya, amiga, ánimo para su madre, entonces Ande, toda buena onda para ella, ¿ya? Ya, muchas gracias Vale, chau, chau Adiós, chau Podríamos regalarle un libro para conces Imagínate, pues gente que anda ahí mal por la vida Porque no puede arreglar su auto Mientras otros se llenan los bolsillos Acosta por la cresta Hola, bueno, ¿cómo estás? No me interrumpiste mi discurso, mamá Otro llamado Otro llamado Aló Peloteazo, fíjate Aló Aló ¿Cómo están, cabros? Hola ¿Cómo están? Oigan, es la primera vez que llamo Felicidades 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 Por que llamo Chapuzón Chapuzón ¿De quién hablamos? Con Patricio de Pedro Aguirre Cerda De Pedro Aguirre Cerda ¿De cómo va Paco? ¿Quién fue Pedro Aguirre Cerda? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Quién fue Pedro Aguirre Cerda? No sé, un barrio Un presidente Ah Un barrio presidente Un barrio Un barrio poblacional Yo creo que está muy equivocado Fue un gran jugador de béisbol No, 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 no Búscalo Bueno, búscalo Aún alcanza nombre No, no, no Era un jugador Pero de ajedrez Yo tenía Que llegó a ser presidente Del club de ajedrez Bueno, da igual Amigo ¿Qué opinas? Pucha, al fin me puede contactar Lo llamé como 90 veces Bueno No, pero no llores No tenemos su opinión Llorón Llorón Mamá La verdad que aquí Puede ser un improperio Nos culé No, no, no No Pero ¿qué crees que estamos En la tuna restaurant, hombre? ¿Dónde? 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 ¿Qué es verdad? ¿Qué crees que estamos En Pedro Aguirre Cerda? ¿Dónde? ¿Cómo, hombre? ¿Cuándo? Oye, ¿te das cuenta que el lunes Traemos a un egregio personaje De las ciencias políticas nacionales Para elevarle el pelo a este programa Y tú sales con esa torpeza, güey? Puedes usar la palabra Nos penetran Bueno Claro Nos comunican Nos hacen el amor Como quieran Claro Puede ser Ya Y Ya salen con nosotros Bueno, está bien Eso de la colección ciudadana Igual está bien ¿De la qué? La colección Sí, la colección es muy importante Bueno La Juna F ¿Qué tiene que ver acá? No dejan a nada en serio No Ah, claro Bonito seguro Vamos, lúcete No, pero está bien Y tampoco demostrar Como el El disgusto social que hay Y puta Deberíamos ser como Algo bueno que tengan los argentinos Que se paralizan todos Cuando estamos mal Ya Lo único bueno Y bueno Y respecto a lo otro Que aquí Como las leyes de colusión Valen hongo Porque se supone que Deberían ¿Cómo se llama? Afectar de tal manera Las empresas Que no lo vuelvan a hacer Y eso no pasa acá Claro Y eso pues cabrón Oye, qué buena Y tu propuesta ¿Cuál es lo que tú piensas Que debería hacer? Para paralizar el país Un par de días Un par de días Paralizar el país Y a mí me tratan De radical con mi Truex Y miro que quiere paralización La marcha La marcha silenciosa ¿No te parece buena idea? Oh, sí Pero 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 a huevo la marcha Silenciosa Ninguna marcha Yo te he dicho Edo Ponele corbata al pueblo Pero paralizar el consumo Dices tú Porque paralizar el país O paralizar el país A los camioneros A los camioneros A los camioneros No, claro ¿Con qué? ¿Con el brazo quemado? ¿No me ha hecho un humor? No, no Todo paralizado No, porque Edo Te voy a ir a ver el 22 Ahí a Enjoy Santiago Así que obviamente El humor no voy a parar Muy bien Muy bien Mira, excelente ¿Qué cosa? ¿Tallar tocaro? ¿Has visto el show? ¿Pero has visto el show o no? Yo sé que va a valer la pena Ya, entonces Si es caro o barato Después del show ¿Qué llorones? ¿Qué llorones? ¿Qué mamásán? No, la verdad es que los precios Los pone el casino Yo cuando actúo en teatro En el café Y todos los precios Son razonables Sí Son razonables No, pero ahora igual Están razonables para la elite Es verdad que te Te coludiste con otros Oye Es verdad Edo Que te coludiste También con otros Humoristas magos Con Pablo Iglesias Que son muy pocos Dos Dos Y tenemos Un gran del mercado Eso tiene Amigo Pedro Aguirre Que le vaya bien Que le vaya bien amigo Muchas gracias Nos vemos Oye voy a estar en la fila 4 Invítame un copete Después No ¿Y qué quería un besito en el cuero? ¿Qué quería que te deje un billete en el calzón? Yo te tiro un billete Si le presentamos a la prima Ya, chao Oye Máximo ¿Tú todavía has escuchado hablar de la marcha silenciosa que propusimos? Exacto Sí ¿Pero te parece buena idea una marcha silenciosa? Oh Oye Máximo Me ningunió la marcha No Me parece muy bien Ya Estirte llamando a la marcha No, yo no estoy llamando a nada Yo lo Yo No Oye Oye Edo terrorista Edo terrorista Edo terrorista Edo terrorista Basta Líder de ISIS En Chile Edo ¿De eso? No Lo que Yo solamente propuse la idea Yo soy incapaz de llamar a una marcha Primero porque no tengo No tengo tanto poder de convocatoria Con cuidado mil personas No tengo nada a mi espectáculo Entonces Llevar miles y miles de personas Para mí es imposible Además no quiero ser responsable De la eventual cagada que pueda quedar Porque Prácticamente La marcha silenciosa Es como una utopía Pero si o no Que sería lindo Máximo El otro día Miles de personas Como el final de B de Vendetta Rodeando Ni siquiera Rodeando 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 la moneda Rodeando el congreso Sí está bien Pero mira Mostrando los dientes Y la presidenta Y gruñendo Y gruñendo No pero mira Sería buena La semana pasada Por una negra Edo tenía el pecho inflado Porque la idea era muy buena Era muy buena Y ahora Y vamos Y yo estoy aquí Con la bandera de lucha Y convocando gente Por teléfono Y por el Twitter Y ahora Que cacha que La cuestión puede ser en serio Se le aconchan los meados Como decía mi abuela Pero cómo va a ser en serio Amigo Si Es imposible Mantener una banda En silencio Se juntan Todos los meados Sería lindo Sería bacán Se juntan El segundo martes De cada mes Unos ciclistas Nos van a juntar Oye mira Pero en silencio Es que yo quiero Chau con los clichés de siempre No quiero Estos bailecitos De la tirana Con los Los estudiantes De las Batucás No terminar la marcha Con un escenario Con Nano Sten Tocando con una weano Ni Manuel García Ni la gente Medio sueño Sin músico Sin artista Ni la gente de la CUT Ni el asado de la CUT Nada Ni una wea Nada Nada Solamente el ciudadano No pero ¿sabes qué? Parado Exacto Sea músico Sea Oye sí Buena alegría Mira Apuntando también Apuntando con la mano derecha Es que se va cansando el dedo No pero viste Ningunea la idea de Maxi Que es un tipo ilustrado Yo que lo apoyo Yo que apoyaba la idea En Twitter No pero Y no Claro Y eso Sin pancarta Sin nada Solo el ciudadano promedio El ciudadano común y corriente Ahí parado Pero lamentablemente Y en orden En un orden así de chino Lamentablemente Acá en Chile No se va a poder hacer ¿Por qué? Porque a ver Los mismos indeseables de siempre Van a llegar Y con bomba Y van a llegar Carabineros Y al final La idea La idea es buena Pero hay que pulir Hay que pulir Bueno 22381 2050 Es el teléfono Volveremos Nos vamos a ir a Comerciales Oye Eso no Oye Oye ¿De verdad? ¿Con guayabera caribeña? No Me estáis deseando De nuevo Pero ¿Por qué de nuevo Viniste con esa camisa guayabera? No lo puedo entender ¿Sí? ¿Sí? ¿Mi chico? ¿Algún problema? No, no Pero ¿sabes qué? No ¿Algún problema mi pana? Pero lo que me asusta Es ese papagayo Que tenía en el hombro Eso Esto me asusta ¿Pero por qué Mi chico? Entonces mejor Ni te cuento Que planteé Una palmera Alrededor de mi choza Ahí No, no, no Para, para Dame KEM Y mejor Y paremos De convertir Pero seguro Porque KEM Es tu sabor tropical Ay Que le sale bonito Oye Me salió lindo Creo yo Amigo Le salió perfecto Y no Hacete de fuerza No te sale forzado Pues hombre Muchachos Si dominan solo la pelotita Sigue siendo un cavernícola Por eso Si quieres evolucionar Hazlo con AS.com El portal deportivo Que te informa del tenis Del running Del deporte motor Ciclismo Y las ligas de fútbol Del planeta Haz lo que te apasiona AS.com Es pasión ¿El teléfono Oscarito? El 223812050 Aprovechen que está Máximo Que trae la caja Con nosotros Y pueden hacer preguntas Y también Él les va a contestar ¿Cuál es la fanda Largar una weá Que es decir el tweet El tweet Dale hombre Oscar Tal vez el teléfono 2238120505050'm ¿Cuénta? No olviden llamar al teléfono que está Dispuesto ya para recibir Todos sus llamados Llamados que por cierto Van a tener una gran repercusión En la radiofonía nacional Nacional me refiero a país A país A nuestro país A Chile Digamos Esta angosta Faja de tierra Digamos Con una población Registra identifica a tu perro con un es gratis y no dolerá esto sirve para encontrar al dueño de un perro extraviado, mantiene un sistema de registro canino y permite identificar a un perro robado o extraviado infórmate en cuidado con el perro punto CL, gobierno regional metropolitano de Santiago y consejo regional metropolitano de Santiago. Nuestra cuenta de Twitter arroba cuarenta chilo oficial y el hashtag Oscar, solo el hashtag solo el hashtag el hashtag es pongámonos serios una palabra que consta de la P y la S también, DPS, Partido Socialista también puede ser y así nuestro amigo Máximo Quintal ella culo Pongámonos serios de Sander cuarenta Quiere la tarde con treinta y cinco minutos Oscarito quiere algo Lo grabé Amigo Oscar, quiere agüita Amigo, quiere agüita Un masajito Agüita que no pesa Vamos a pesar Tuvimos un algio ¿Quién es el más? Comercial Buen comunicador de la radio Oscar Oscar Orca Dije Oscar Orca Oscar Oscar Ra, ra, ra Pero no te estaba diciendo Orca Ya, sigamos Sigamos por favor ¿Qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Seguimos con el segundo tema que íbamos que tenemos planteado hoy Muy bien La gratuidad Excelente Algo que yo no comparto ¿No compartes? Mira que bueno tener una voz disidente en este panel lleno de rojos ¿A tú también el rojo? Come guaguas No Yo soy Mermellón No sé qué soy Yo la verdad yo me considero un bufón de la burguesía Eso es lo que soy Yo soy un vendido No, pero, pero Ah, eres un vendido Eres como DC ¿Ah? Eres como un DC Soy como una especie de DC Claro Más, un poco más rojo No, no sé qué soy Soy como Fito Páez No pertenezco a ningúnismo ¿A qué? A ningúnismo A ningúnismo Guismo Guismo Excepto a Guismo Que es bueno Ese personaje de Guismo ¿Cuál? Bueno Amigo Oscar ¿Qué no tardo con la gratuidad de la educación superior? Sí, le Oye, ¿sabes que a mí cuando oí hablar a Orpiz me sorprendió que no silbara mientras hablaba con ese espacio que tiene ahí entre los dientes? Pero es que normalmente es cuando tienes la mandíbula un poco de silbara El tetera El tetera Cuando silba No porque tenga los dientes separados Ya Porque Luis Miguel tuvo años Cuéntanos más Pero que Luis Miguel cantaba años, cantó con los dientes separados y nunca Ah, tienes toda la razón No se le quedaba lechuga, el chamel Exacto, aparte es muy bueno de los tipos que tienen los dientes separados Bueno, hay un total de 163 instituciones de las cuales 133 nos van a dar el beneficio 60 universidades 59 técnicos Fue una carraspera en tu voz ahí Lo noté Fue muy desagradable escucharlo con audífonos No, no Como hizo Como refurgitó digamos algo Qué asco Qué asco Feña Salinas Qué asco 163 Leyendo con acidez 44 Institutos profesionales No es acidez ¿Qué es lo que es? Estoy cambiando la voz Estoy cambiando la voz Ya, pero Ordenemos este tema ¿A qué vas? ¿A qué vas con tus datos? Esos datos duros que traes Estaba contextualizando como nos pidió nuestro jefe Muy bien Máximo Me parece que lo hice mal ¿Qué pasa ¿Qué pasa con la gratuidad? Bueno, ahí hoy ya comenzaron a aparecer información al respecto sobre el sentido de la gratuidad Aparece una infografía en un medio de comunicación con respecto al porcentaje de alumnos que pueden acceder al beneficio y está reinteresante y bueno pero de alguna manera también va generando y podría generar algún tipo de discusión Por ejemplo la Universidad de Santiago de Chile el 62% de sus estudiantes va a poder obtener gratuidad en la educación Mira ¿No? Después sigue Bueno, la Universidad de Chile No, no es una me parece que es uno de los más altos viendo uno el lugar pero la Universidad de Chile yo pensaba que podrían acceder más estudiantes a la gratuidad y solo el 29% ¿Para qué hablar de la católica? Va a ser solamente un 11,5% de estudiantes hay una cifra reinteresante al respecto pero que responde también al ingreso socioeconómico y ese es un debate que probablemente pueda generar molestia yo soy de la idea de que todos tienen que estudiar gratis independiente de la condición socioeconómica como derecho universal Sí, a mí me da lo mismo que sean del Barrio Alto o no pero todos tienen derecho a la educación o sea, claro obviamente todos deberían tener derecho a la educación todos, todos a mí me parece que ir generando grupos con mayor beneficio que otros no le hace bien y no era la demanda del 2011 si uno se va al origen del movimiento estudiantil Oye, ¿quiénes acceden a esta gratuidad? Mira, según los datos que entrega al Ministerio de Educación los que se ubican en el decil número 5 ¿Qué carajo es un decil? Eso que es lo que es un decil y el quintil Exacto ¿Qué son? Mira, lo que pasa es que es la manera como uno podría decir estandarizar el nivel socioeconómico o sea, en razón de cuánto ganas tú te ubicas en el espectro de la división económica tradicional El quintil tiene que ver con los ingresos más altos en Chile O sea, ustedes por ejemplo pertenecen a los quintiles más altos de este país Yo soy del decil Yo soy del decil porque soy del sector Ese era el olor a cerro que se sentía acá en el estudio El decil Yo tengo un olor a fonola Ah, claro Ahí estaríamos en el decil Mira, el quintil sector es más acomodado ingreso económico alto y los decil los que están en los ingresos económicos más bien bajos ¿Ya? ¿Por qué dice el gobierno que tienen que ser los deciles que iría o el quinto decil que va entre los que ganan cero los que no tienen ningún ingreso a los que llegan a obtener ciento cincuenta y cuatro mil pesos aproximados en la división familiar Pero hay hay que hacer un cálculo Exacto ¿Y cómo se hace ese cálculo? Lo que pasa, por ejemplo si hay una familia compuesta por cinco individuos ¿Ya? Su papá, su mamá estamos hablando ¿Católicos? Es que aquí hay una Apostólicos La familia el concepto ha cambiado pero nos vamos a tomar en el ejemplo que coloca Practicantes del incesto No, no esos quedan afuera inmediatamente Padres y tres hermanos Padres y tres hermanos Reconocidos los tres niños Sí Coloquémoslo en ese formato tradicional Y si entre la mamá y el papá generan setecientos mil pesos pero el clan familiar son cinco Ya Esos siete setecientos mil se dividen por cinco y te da ciento cuarenta mil No, por nunca Claro Ese dinero lo colocamos en el desil Y ahí tú te tienes que ubicar Si estás entre el rango de cero a ciento cincuenta y cuatro mil pesos Ya Accede a esa educación gratuita Si estás fuera de ese rango Cagaste Así de simple Así de simple Quedas fuera del desil y por tanto tienes que ir con los métodos tradicionales conseguirte un crédito Que tus papás se endeuden Pero por supuesto vos compadre ¿Cómo se te ocurre Que la gente se tiene que endeudar? El que puede, puede No, yo tengo otra pinión Oye, Fantigrafía en Twitter dice Se habla del número de los que lograron gratuidad ¿Pero cuántos fueron los que quedaron fuera? Sí, bueno Eran ciento ochenta mil menos los que dieron la prueba ¿Cierto? Bueno, los resultados fueron desastrosos Pero sí También Que no es un tema menor No es menor O sea, estamos con una situación de educación grave Yo creo que hay una directa relación con eso Ahora, el tema es que se ha implementado en base solamente a un tema económico Pero me parece que la calidad que los resultados que el nivel académico de los alumnos también tiene que tener una directa relación con respecto al ingreso a la universidad Y así nos dicen ¿Cómo, cómo, cómo? Tú dices que o sea, el rendimiento escolar tiene que ver también con con ingreso a la universidad Claro O sea, a mayor porque finalmente acá no podemos financiar un tonto, digamos Lo que pasa es que hay tantos Hay tanta universidad que se pasó se aumentó en un porcentaje se incrementó un porcentaje demasiado grande de gente que está en la universidad que termina la carrera y finalmente después queda cesante o trabajando en otra cosa que no lo estudió solo por el hecho de tener el cartón porque finalmente el cartón se ha manipulado tanto que ya hoy día el guan que tiene cartones No, pero además creo que en algún momento lo dijimos acá está como invertido un poco la fantasía social es decir si tú pasas si tú eres estudiante universitario tienes un título profesional eres como bacán en la sociedad Ah, claro Pero si tú estás pensando en estudiar una carrera técnica Ah, perdóname de medio pelo hay una infravaloración de eso La Fanny Cueva estudió en la universidad por no, güey entonces no Pero fe Pero fe Pero fe Qué malo ¿Quién es Fanny Cueva? Ninguneando Fanny Cueva 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 No, fue de rojo No sé ¿De qué lo que? De Gingo De Gingo Ah, gran programa Ingeniera comercial de Fanny Cueva Míralo Oye, pero mira por ejemplo de los 141.906 postulantes a las universidades el 25% proviene de colegios municipales el 54% de subvencionados y solo el 19.9% de particulares pagados Exacto Bueno, y que les fue El universo Y les fue mucho mejor que el resto de los que dieron la prueba de selección universitaria Por tanto, ahí también hay un sesgo cultural importante es decir los estudiantes estos chicos que vienen en familias culturalmente bien elevadas tienen mayor posibilidad de entrar a la universidad que aquellos que no están teniendo un entorno cultural importante Yo creo que para mí el tema de la educación es más de fondo Yo creo que a veces la discusión en nuestro país ha sido bastante liviana Por eso yo hasta por ahí nomás le compro a Mario Weisberger A Mario Weisberger Porque hacer críticas de educación desde un buen sillón y no estar en el aula es re fácil con el respeto que merece Mario pero alguien que no ha pasado por un colegio popular donde los muchachos su preocupación es tratar de consumir algo durante el día porque yo tenía alumnos que llegaban borrachos porque no tenían otro modo de vida cuando tú tienes que lidiar con esos muchachos te das cuenta que la educación que la educación les contar la educación que ellos buscan no es la misma que aspira una sociedad Oye pero el arancel ¿por qué no se puede bajar el arancel? porque hay una medida económica en términos de que la carrera sea rentable para la universidad porque lamentablemente en este sistema de mercado que lo hemos dicho muchas veces las universidades tienen que igual ser sustentables y en ese sentido generan una curva económica donde los profesores la infraestructura la iluminación como una empresa tiene que generar los recursos necesarios para que efectivamente la carrera X pueda tener no solo el recurso para pagarle a todos sino que también le quede algo a la universidad y hay un sistema un tanto perverso Bueno, aquí es lo que también se le recomienda a las farmacias que las farmacias tienen un gasto de marketing en publicidad que es completamente innecesario en el contexto de la farmacia que es entregar medicamentos para el bienestar de la salud de la población por lo tanto desde que se ve desde el punto de vista de la empresa de la sociedad anónima digamos ya entre ahí con todo este tipo de gastos marketing Sí, está incorporado Bueno, y ahí lo que dice el Oscar también tenemos universidades con fines de lucro abiertamente que van a estar en el beneficio de la gratuidad y que el recurso que le llegue por parte del Estado un alto porcentaje se va a publicidad o sea, ni siquiera se va para que el profesor se le pague No, no, no que el profesor se vaya perfeccionando que le incentive la investigación porque está comprobado empíricamente que un profesor que se está permanentemente educando llenando una maestría un doctorado tiene un impacto en la formación de los estudiantes enorme o sea, yo creo que en los colegios deberían haber profesores con maestría y con doctorado pero no existen porque los colegios particulares solucionados no les interesa tener profesores con maestría y con doctorado porque es visto como un gasto y no como una inversión Claro, porque tiene que pagar ese título en cierto modo Oye, mira The Ripper acá dice qué ignorancia de Max nada que ver lo que dijo de deciles y quintiles A ver, que lo diga lo explique cómo es la diferencia entonces Dijo esperate acá otro acá otro dice que antes se dividían en cinco grupos de ahí los quintiles pero los sub dividieron en diez por eso son deciles Sí, eso es lo que pasa es que yo lo estoy explicando lo más fácil posible para que la gente no entienda porque si nos vamos a ir a una discusión académica la gente no va a entender la diferencia entre quintil y decil y por eso efectivamente el Ministerio de Educación está tomando eso porque son los ingresos más escasos para poder dotarle de argumentos a la gratuidad de la educación si no, no tendría sentido Si quieren opinar 22, 381, 20, 50 es el número Vamos con llamados ¿Tenemos llamados? Esa es llamada Yo sé de un caso en el cual la postulante alcanza la gratuidad pero cuando va a las universidades que tienen este beneficio no hay cupo y lamentablemente de esas universidades las mandan le dicen no, ¿sabe qué? acá no hay cupo para ustedes así que va a tener que ir a la Universidad al frente donde ahí tiene que pagar Entonces ¿cuál es el beneficio para el tipo que quiere estudiar y lo único que busca es que tener este beneficio y no lo encuentra porque no hay cupo? Bueno ¿Cuál es el caso? Ahí hay otro problema Esa fue la falencia de haberlo hecho progresivo Hay varios El cálculo de los que iban a entrar parece que no Bueno y son varios detalles porque también hay que fijarse cuál es el tipo de profesional que está saliendo de la universidad porque finalmente hay varios casos de profesores que tienen que aprobar a hueones que no que no son muy talentosos pero los tienen que aprobar porque están pagando ¿Cachai? Hay que saber lo que pasa que pero pasa al revés porque yo tengo un amigo conocido Un amigo Un conocido Bueno ¿Un amigo o un conocido? Es un amigo Es un amigo Es un amigo que no conoce No, es un amigo Imaginario La cuestión es que él estudió becado pero cuando tú pasaban dos o tres años ¿Qué carrera es esa? Y no le gustaba la carrera y se cambiaba Y después pasaba un año o dos años más y se cambiaba de carrera Y la beca se mantiene Y la beca se mantiene ¿Cachai? Entonces a lo que voy yo es que con esos cambios le cortó las alas a otro que sí quería estudiar esa carrera A un colibri quizás Exacto O a un Una paloma O una paloma Una gaviota Un flamenco O un dromedario Un halcón Un dromedario Bueno Voladores Existían Vamos al teléfono Aló 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 Riquitiqui Riquitiqui ¿Cómo se llama amigo? José Miguel Dura Gádiz José Miguel ¿Cómo estás? José Miguel ¿De dónde llamas? Voy en la Florida hacia Puente Alto manejando en mi auto Manos libres Manos libres Muy bien Excelente Las manos Yo no las tengo Pero están libres Mira que gran chiste Oye que buen chiste Anota la pagaviña Oye amigo ¿Qué opina usted del tema que estábamos hablando? Que Que las medidas son populistas las que están andando hoy día No nos vienen a tocar el tema de fondo de la educación ¿Cuál es el tema de fondo de la educación amigo? La calidad evidentemente la calidad Hay que cambiar la forma de educarlos Recién Max decía del tema de tener hoy profesores más calificados O sea exigirle a los colegios que mejoren la calidad de sus docentes ellos mismos O sea eso no se trata de buscar el mejor profesor en el mercado Mandarlos a capacitar a lo mejor no con un magíster sino con un diplomado con una capacitación para esto Lo otro hoy día toda la sociedad quiere ser ingeniero no sirve Por las lucas por malo por las lucas Yo soy técnico superior y la verdad en este momento me está yendo súper bien entonces yo creo que también existe ese clasquismo de la sociedad de que uno no es ingeniero no sirve Es que los técnicos son los que mueven el país porque los cascos blancos solamente dirigen Sí, porque aquí está la vendida de pomada que tenéis que ser universitario porque si no eres universitario eres el guán de medio pelo Es que claro es que ahí va quien escuche lo que dice la gente porque yo escuché un montón de veces la gente me decía no, es que tienes que ser ingeniero la verdad yo tengo muchos colegas que son ingenieros y andamos por ahí con las lucas y ellos no estudian más que yo Pero son ingenieros por gallo No, pero es verdad en otros países se le da una importancia a los técnicos Exactamente Exactamente Aquí el que es técnico es el que se quedó ahí nomás En otros países desarrollado el técnico del especialista Es que esa es la vendida de Poma Caché que la vendida de Poma es completa En el fondo tenís que ser universitario Ya, pero no me da el mate para entrar a las universidades tradicionales No, pero no importa porque nosotros te damos la opción de que nos paguí y te damos el título y salís como universitario igual Pero es que salga un guán medio atarao pero igual Pero es que igual es lindo andar de casco blanco en la calle que da como otro estado Mi casco es negro No funciona Oye, a mí no me dio la cabeza por ejemplo Yo traté de estudiar derecho y no me dio la cabeza No me dio así de simple Y sabés que es lindo darse cuenta de los límites que tiene uno Fantástico Exactamente Y tú necesitaste a lo mejor terminar la carrera de derecho y te desarrollas bien y a lo mejor la sociedad te puede apuntar como tú fuiste que abandonó la carrera pero bueno trabaja en lo que te gusta Soy útil en otro en otro sentido Como cuáles Porque puta casi reír compadre ¿Ves? Que ahí tiene una ingeniería humana Sí, pero yo llegué a mi casa y le dije Madre, soy un soy incapaz Soy incapaz de seguir adelante Va a estar en deuda por 40 años más Pero soy incapaz No puedo seguir aquí Y tú eras capaz de pagar eso Le cagué en la vida Hoy día y lo último Hoy día la sociedad o sea, este gobierno populista y pésimo le dio gratuidad Oye, pero lo mató al gobierno en dos adjetivos Pero son todos iguales En los últimos 30 años de democracia no hemos tenido absolutamente nada Es la mentira más grande No existe la democracia Y nosotros como sociedad nos dedicamos a criticar pero con el vecino No somos capaces de movilizarnos de manera real para cambiar esto Porque en las elecciones pasadas a toda la gente le dio flojera y se quedó con el culo pegado en el sillón y nos fue a votar Entonces las mismas viejitas de siempre eligieron a esta señora y aquí estamos Mira Mira Qué bonita Qué bonita Amigo, muchas gracias por su opinión que le vaya muy bien Está enojado Gracias amigo Saludos chiquillos Saludos a Max Excelente programa cabrón Gracias compadre Un abrazo Chao 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 Oye Qué bueno No está oyendo Es que opinan Es que tienen una opinión clara Sí Las universidades que aceptan dar gratuidad La universidad de la vida Son la universidad la USACH que tiene dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho cupos Dos mil cuatros Así es Después viene la universidad de Chile con mil seiscientos noventa y ocho alumnos o sea los cupos la universidad Federico Santa María con mil cuatrocientos setenta y siete y la universidad de Valparaíso con mil cuatrocientos Mira Y todas las demás a la pera Bueno como habíamos dicho en el programa nos vamos con musiquita ¿Quién es? Un tema antes de irnos ¿Pero quién es? El señor David Bowie en Pongámonos Serios David Bowie que en paz descanse ¡Vuela alto! Sigue Stardust The Summer 40 Qué buen tema Qué buen tema Qué injusticia de la vida ¿Por qué? El negro piñera vivo y se nos muere David Bowie ¿Pero para qué queréis matar al negro piñera, hombre? Yo cito en su Bien Oye Hay mucha gente en Twitter que está indignada con Max Kitral porque dice que explicaste mal lo del quintil y el de Sil Tonto Soy tonto Un huevón tonto Por la cresta Lo que pasa es que Pero no O sea ¿En el fondo qué hiciste? ¿Lo pensaste mal? No, no, no Yo lo que hice fue simplificarlo Porque claro hasta el 2014 la clasificación socioeconómica lo voy a hacer técnico para que se pueda entender La clasificación la clasificación socioeconómica se hacía por quintiles ¿Ya? ¿Pero qué ocurría con los quintiles mis queridos alumnos de economía? ¿Qué ocurría con los quintiles? La distorsión de la realidad Es decir una persona que podía tener un ingreso sobre los 300.000 pesos Entendiéndose que el quintil iba hacia arriba Se producía una distorsión y por tanto podía ubicarse perfectamente en un espacio socioeconómico que no respondía a la realidad Porque son construcciones económicas ¿Y qué es lo que se hizo? Se dividió eso a partir del 2014 En 10 Claro No, no, en 10 Esta clasificación funciona igual que la de los deciles pero cada quintil corresponde a dos deciles Por eso estamos hablando ahora de los deciles que los estudiantes que están en los cinco deciles van a poder acceder a la gratuidad ¿Ya? Así, el quintil uno representa a la población con condiciones socioeconómicas más vulnerables y el quintil cinco a las personas de mayor ingreso del país Entonces, como se produce esa distorsión ahora con la modificación y que estemos hablando de deciles es más se ajusta un poco más a la realidad y por eso la toma de decisiones ahora se ajusta más a la realidad entre comillas que está teniendo cada una de las familias Entonces, eso se comienza a modificar a partir del 2014 Por eso hablamos de se pasa de quintil a decir a producto de esta división que estamos señalando en estos momentos Tomen eso Ignaros Tenés que decirle Tenés que decirle Es que no podemos entrar en el detalle técnico porque si no al final la gente no va a entender y no va a comprender esta modificación económica ¿Estás diciendo tonta la gente? No, no, no No estás diciendo eso ¿Por qué le dice tonta la gente? Ahora, lo que se busca con pasar del quintil al decir es que sea un poco más ajustado a la realidad porque bueno se produce una distorsión por parte de los economistas los sociólogos en que te ubican independiente donde no corresponde y por eso se ha ido modificando y eso ocurre a partir del 2014 con las modificaciones también que se han introducido a la encuesta CACEN en fin y bla, bla, bla Notable Pero tal vez no lo quise hacer así para no cometer el error pero se cometió un error Preferiste explicarlo mal antes que explicarlo bien y largo No, no, no porque es eso Para que entiendan los tontos de los auditores Eso es Bien Bueno Estamos casi terminando el programa pero antes Muchachos Si crees que tu vida le falta sabor Edo Caroe la solución tiene un solo nombre Popeyes Yeah Disfruta el pollo que marinamos durante 12 horas o las ricas papitas Cajún También hay camarones pies y limonadas Ya lo sabes Anda Popeyes y prueba su sabor único Ya lo saben Para que vaya a Popeyes exquisito Nos vamos chiquillos ¿Estos dos? Esos dos Si saliste beneficiado con las becas y el CAE anda directo a la Universidad Bernardo Higgins institución acreditada con 25 años de prestigio Pregunta por las carreras con copago cero además de convenios y beneficios 2016 Universidad Bernardo Higgins Infórmate en hubo.cl slash admisión o al 600 366-5555 223-21 không 222-381-2030 es el teléfono ¿Qué dijiste? 223-81-2055 es el teléfono Ya Te referías al teléfono Claro mañana porque ahora nos vamos hoy agradecemos a Máximo Kitral como todos los lunes aquí compartiendo todo lo que sabe acerca de los temas país que nosotros debido a nuestra ignorancia no podemos tratar en solitario nos queda una larga semana tratando temas ya más livianos oye, esos dos libros son de regalo dos libros de regalo como todos los lunes, Max trae regalos para que la gente lea, y ahora trajo acá mira, más de 600 páginas el libro se lo puede ganar una de las personas que le enseñó a Max lo de los quintiles bueno, uno de los libros de la historia que nos unen es del actual premio nacional de historia, que no es menor para que ustedes lo sepan ¿a quién se lo mandamos entonces? ¿tú lo eliges? elígelos tú, Máximo yo quiero darle uno de los libros cualquiera ustedes deciden a la chica que escribió de Concepción, o sea que llamó de Concepción la mamá del colectivo con depresión con la depresión que nos manda un tuit ya, perfecto eso, que nos manda un tuit ya, no despedimos pero antes primer acto, alguien estudia segundo acto, según título tercer acto, igual quiere continuar los estudios ¿cómo se llama la obra, chiquillos? no lo sabemos no lo sabe, convalida en la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago ya es que esa carrera que te dejó bien continúe y te deje mejor infórmate en escueladecomercio.cl nos vemos que les vaya luego mañana chao KEM, tu sabor tropical Universidad Bernardo O'Higgis yo elegí ser hubo campaña Cuidado con el Perro Gobierno Regional Metropolitano y Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago presentaron pongámonos serios la Cámara de Comercio de 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 la Cámara de